Sí, Sergio, bueno, sinceramente muy contento de estar acá. O sea, el estar acá es muy importante y bueno, y hoy que vine y que entré, bueno, en un ratito me parecía como que no había pasado tanto tiempo, pero pasó un año, un año, un año. Así que, primero que todo, estoy muy contento y muy agradecido con el Centro de Jubilados Provinciales nuevamente, porque bueno, este año se pudo y acá estoy también con la municipalidad, bueno, por dar el aval para que se pueda hacer estas actividades, ¿no? Así que bueno, desde ahí arrancamos contentos y el año pasado, qué sé yo, fueron días, meses y horas muy raros y que sinceramente los que por ahí estábamos muy acostumbrados a salir tanto, a andar tocando tanto, a, bueno, para acá, para allá, costó mucho estar dentro de nuestras casas, acostumbrarnos ahora a tocar salteado, o sea, no estar trabajando continuamente. Ni con la gente que habitualmente te acostumbrabas a encontrar en un lugar, ¿no? Ahora es mucho menor. Sí, mucho menor y otro trato, parece mentira, pero cambiamos nuestra forma, o sea, yo antes tal vez terminaba de tocar en algún lado y charlaba con alguien, ahora termino de tocar junto a la cosa y me voy, o sea, viste, ya como que cambiamos, cambiamos, que hay un horario que dice hasta tal hora se puede estar, tal hora se tiene que ir para su casa, hasta tal hora puede tocar, no se puede bailar o pueden bailar al lado, viste, cambió mucho. Para la enseñanza trabajé muchísimo online, muchísimo online, muchísimo, con alumnos de Buenos Aires, con alumnos de Federación, con alumnos de Viale, los alumnos de acá de Cerrito, de María Grande, de Las Garzas, de Asencam, de Tavosi, o sea, trabajé lo mismo y sumando gente que estoy seguro que nunca les hubiera podido haber dado clase, ¿no? Además, usaste este tiempo de pandemia para hacer algunos trabajos interesantes también, no solamente tuyos, sino con tus alumnos también, ¿no? Sí, o sea, si hablamos del tema de la enseñanza, tengo para contarte que, bueno, hicimos más de 25 videos con alumnos a distancia. Buenísimo. Tengo para contarte algo que es primicia. Bueno, que también nos contactamos con una escuela de música de Guadalajara, de México, y ellos ya están trabajando, o sea, y nosotros también, en armar un video juntos. Bien, buenísimo. Ellos suman batería, bajo, y nosotros acá sumamos acordeón, guitarra y voces. Bueno. Y de eso hacemos una banda virtual que va a estar con una canción dentro de muy poquito, dentro de muy poquito, y lo pensamos seguir haciendo. O sea, queremos seguir en esto de ir... Intercambiando. Armando producciones juntos, ellos hacen lo mismo que nosotros, pero en México. Así que, bueno, estamos también con eso. Arrancamos ahora, que ahora la academia nuestra, o sea, la sección mía, tenemos también. Tenemos batería, tenemos órgano electrónico, tenemos acordeón, todo eso online. Así que cualquier persona que quiera estudiar batería, por ejemplo, ahora puede estudiar con nosotros, y cada tres meses viene el maestro como para... Ver que todo marche bien. Ver que todo marche bien.